Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Oigan, que creen, no les voy a leer un nuevo cuento que me encontré por ahí. De Elephant and Piggy, from Moe Lem. My new friend is so fun. We're gonna read it. Ya leímos este en la escuela una vez, así que lo vamos a leer otra vez. Y vamos a ver. ¿Dónde está la paloma? ¿Alguien ve la paloma por aquí? ¿Sí? ¿Ya la encontraste? Muy bien. Ok, vamos a leer este librito que dice My new friend is so fun. Hi, Gerald. Hi, Snake. Have you seen Piggy? Piggy just met Brian Buck for the first time. Now they're playing. Here's my new friend. Here's my new friend. Vamos a ver qué pasa. Fun. Brian Buck is nice. I know. Brian is my best friend. Dice pequeña. ¿Qué será? ¿Como un alombriz o un snake? Oh, no. Dijo que es un snake. Es un snake. Entonces, él dice, oh, Piggy is my best friend. ¿Por qué Brian Buck es el mejor amigo del snake? Both Piggy and Brian are so nice. They must be having a really fun time. Yeah, dice snake. Vamos a ver aquí qué dice. They must be having a super fun time. Yeah, they must be having a super duper fun time. Can I say a fun time? Yeah, say the snake. They must be having an already cell phone. Oh, no. What if they're having too much fun? How can they have too much fun? Here they are. They could be having more fun than they have with us. Oh, more fun did they have with us? How can they have more fun? Look at this. Y ahora están preocupados porque están pensando que sus amigos de ellos, su amigo de él, Piggy, y su amigo de él, Brian Buck, están jugando juntos. Entonces, ellos piensan que los otros animalitos están muy felices juntos. O sea, a lo mejor ya no van a querer ser amigos de ellos. ¿Tú crees? You think they're having much more fun? Much more fun. Much more fun. If they're having that much fun together, then maybe they don't need us anymore. Ahora, Gerard y Azripi te dicen, Pero si ellos están divirtiéndose mucho, mucho, mucho. And they're having so much fun, baby. Oh, maybe they don't want to play with us anymore. Y alerpán dice, I don't want to lose my friend. No. Y alerpán dice, I don't want to lose my best friend. Pobrecitos, están muy preocupados Que van a perder a sus amigos We must do something We must tell them To stop having fun Spiggy Fryer Y aquí están ellos They're having so much fun Y ahora aquí llega Gerald Y ahora están viendo que ellos Están muy divertidos jugando Oh, hi Gerald Oh, hi Snake Piggy, Brian We have to tell you something We have to tell you something Mira, su cara así como bien preocupado It is a Piggy, so we do It is a Snake, you do Because Piggy wants to tell something And Piggy says We have to tell you how much fun we are having So much fun Y ahora Look at the elephant and snake They don't like that Because they're having a lot of fun And without them, they're not happy We have been playing best friends games Oh no, best friend games Y ahora están muy preocupados ellos Porque están jugando best friend games What does that mean? It's best friend fun Oh no, best friend fun Y ahora está muy preocupado Sí, elephant está muy preocupado We have been making best friends drawings Y dice elephant Best friend drawings Let's see what that means It is worse than we fear Dice elephant high snake Porque ellos piensan que ya no tienen a sus mejores amigos Que sus mejores amigos El mejor amigo de Gerald es Piggy Y el mejor amigo de Snake es de Bat So ellos creen Que Piggy y Bat Are now Best friends And now Gerald and the Snake They don't have a best friend But they do Let's see what happened now Porque this is so mysterious Y ahora Gerald dice Do you want to see our drawings? Do you want to see our drawings? Mira su carita Y Gerald dice I must cover my ears Y the Snake dice I cannot cover my ears Pobrecita, no se puede tapar los ojos Y Gerald dice Porque él cree que Piggy dibujó a Brian The Bat Y ahora Piggy y Brian The Bat Van a enseñar ¡Tarán! ¿Qué dibujó Piggy? ¿Qué es esto? Piggy dibujó a su mejor amigo The Elephant, Gerald Y Bad Brian dibujó A Snake Porque Snake es la mejor amiga de Brian Y Gerald es el mejor amigo de Piggy And look And look Gerald Ah And Snake is like Ooh And 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 Bien difícil Y ahora Gerald dice You make drawings of Us Dice Snake Oh Mira que dibujaron a ellos Y ahora Gerald De Snake está muy sorprendidos Dice Of course You are our best friend Y mira ahora Mira el elefante que feliz se puso En el Snake Súper contentos What did you have to tell us? Dice Piggy a Gerald Y Gerald No solo hay que decir Have fun with your new friend Dice Gerald Y se va con Snape The end Este libro se llama My new friend is so fun From Mo By Mo William Do you like it? Está bonito ¿verdad? Bueno Después les voy a contar Otro libro Ok Bye Bye Tienes 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 Tienes